Los cuatro jinetes son mis caballeros de la muerte más poderosos, estoy deseando ver el resultado. No tengo suficiente mana. Me das tempo. La muerte no me asusta. ¡No, no! ¡No, no! La muerte no me asusta. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!